¡Hola a todos! Hoy os traigo una nueva receta, pasta carbonada y en esta ocasión lo voy a hacer con macarrones, así que necesitamos macarrones, champiñones laminados, bacon ahumado en tiras, calabacín, 3 huevos, sal, pimienta, aceite y nata para cocinar. ¡Empezamos! Ponemos agua a calentar, cuando esté hirviendo echamos los macarrones, removemos para que no se peguen entre sí ni en el fondo. Mientras tanto, en una sartén aparte echamos aceite. Cuando esté caliente añadimos el bacon o panceta, removemos y dejamos en la sartén hasta que se sofría. Cuando esté doradito lo retiramos de la sartén y aprovechando el aceite que ha soltado echamos ahora el calabacín hasta dejarlo al dente. No olvides remover los macarrones de vez en cuando para que no se peguen y a los 10 minutos apagamos el fuego de los macarrones. Retiramos el calabacín, también podríamos haber echado cebolla que le da un toque crujiente, pero en esta receta lo he sustituido por calabacín para daros nuevas ideas. Y vamos con los champiñones. Unos minutos en el fuego y lo retiramos rápido para que mantengan su jugosidad. En un bol aparte echamos los dos huevos y una clara. Batimos todo bien y lo reservamos aparte. Vamos a rallar queso parmesano para que le dé un sabor más auténtico y más cremosidad. Ahora ya tenemos todo listo para preparar nuestra pasta. En la misma sartén donde hemos sofrito las verduras echamos los macarrones. Os habréis fijado que no lo he escurrido para que estén más hidratados. Ahora añadimos el bacon, calabacín, champiñones, echamos el queso que habíamos rallado, la nata, salpimentamos y ahora importante apagamos el fuego y con el calor que queda en la sartén se cocinará ligeramente los huevos que hemos batido. Removemos para que la pasta absorba la salsa y aquí tenéis los carbonara más jugosos y deliciosos de la historia y yo te pregunto ¿cuál es tu plato favorito? El mío, el plato hondo porque cabe más comida. Muchas gracias por seguirnos, no olvidéis darle al dedito para arriba si os ha gustado y nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!